Hoy, 24 de marzo, celebramos a San Óscar Anulfo Romero Galdámez. Nació el 15 de agosto de 1917, en la ciudad de Barrios, municipio del departamento de San Miguel, en la República de El Salvador. Fue un sacerdote católico, cuarto obispo metropolitano de San Salvador. Un hombre también muy célebre, a la vez también muy criticado, porque muchos esperaban de que él, pues, pronunciara su voz. Pero lo que no sabían, que también él fue profeta. También un hombre que muchos dudaban de él, pero él pudo defender a su pueblo y darse a conocer, pero sobre todo defender a los indefendibles, aquellos que eran, pues, marginados. También los visibilizó, y eso le costó su propia vida. La voz de los de sin voz. Él pudo ser esa voz de aquellos que no eran capaces o porque habían sido acallados. Él fue la voz de ellos. Él fue el que también los visibilizó ante una sociedad que los había marginado. Él, el que todos creían que no era capaz de hablar. El que todos creían que pasaba desapercibido ante esas convulsiones sociales. Él tuvo la guía del Espíritu Santo para poder estar y defender a su pueblo. En El Salvador era una época muy difícil. Fue el segundo de ocho hijos. San Romero, un empleado de correo. Un hombre sencillo, que también pasó así como un hijo más de su pueblo. Pero sobre todo, hizo la voluntad de Dios, lo cual hoy lo tenemos como un santo. Y sobre todo, alguien de un pueblo vecino, de un país vecino. San Arnulfo Romero, que para nosotros debe ser el signo de un hombre que también se pronuncia y ama a su pueblo. Pero que también ama a Dios en aquel que sufre. También nosotros debemos de proteger a aquel que está desamparado. Muchas veces creeremos nosotros que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Dios toca nuestro corazón, nuestras capacidades sobresalen más de lo que nosotros pensamos. Porque también cuando Dios, nosotros nos dejamos guiar por Él, Él también puede hacer en nosotros muchas cosas. E incluso ser un amigo de Él, beber su cáliz como lo bebió Él. También sufrir, pasar del martirio a la gloria, a la gloria de Dios. Tal vez Él sufrió en su cuerpo el dolor, la sangre. Pero sobre todo vivió el martirio, que es la esperanza, el cáliz nuevo, ese vino que no todos están dispuestos a pasar. Y cuando se entiende, es cuando se bebe y se bebe con el gusto, como Jesús lo dio, dando su vida en la cruz. Que el Señor les bendiga. Y podamos también nosotros recordarlo con ese amor y hacer también la voluntad de Dios en lo que nos toca hacer en nuestro día a día. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!